Para empezar este video quiero dejarles claro desde el inicio algo, y es que si bien yo puedo criticarle muchas cosas a Black Ops 2, muchísimas, como tener una basura de campaña, unos zombies muy malos y otras cosas más, en el multijugador no le pueden crepar demasiado, nada en realidad, es un multijugador absolutamente perfecto. Ahora sí, puedo continuar. Los Black Ops sin duda son juegos curiosos dentro de la saga, ya que siempre intentan hacer algo distinto, pesele a quien le pese. World at War cuenta como un Black Ops y nos trajo el modo zombies, además de expandir el catálogo de rachas de bajas, por poner un ejemplo. Black Ops 1 innovó nuevamente dentro de sus zombies, además de que su campaña fue un auténtico salto a la piscina, podríamos decir, se la jugaron mucho con los tintes políticos de la campaña y eso debe reconocerse. Black Ops 3 fue un revolcón absoluto en la saga, cimentó el futurismo y lo llevó al máximo. Los zombies más de lo mismo, y si bien la campaña no es tan buena, de igual manera se arriesgó demasiado, tal vez excesivamente y por eso se quemó, pero todo se ha dicho innovaron. Y pues Black Ops 4 decidió no tener campaña, una apuesta que a mí a día de hoy me parece malísima, pésima, pero apuesta es apuesta. Y si lo notaron, hay dos juegos que no mencioné porque no innovaron en nada, absolutamente nada. Se encontraban en coyunturas interesantes y al final salieron juegazos. Y les estoy hablando de Black Ops 2 y de Black Ops Cold War. Cuando digo que estaban en una coyuntura interesante me refiero a que tenían un peso brutal encima. Black Ops 2 tenía como predecesor a Modern Warfare 3, un juego que si bien no es una maravilla, estuvo bastante bien, fue récord en ventas que la saga casi no logra romper hasta Modern Warfare, ni Cold War tenía como predecesor a Modern Warfare, uno de los mejores juegos de la saga entera por no decir el mejor y también uno de los mejores shooters de los últimos años por no decir el mejor, el más innovador, con el mejor motor gráfico, la mejor campaña, Warzone, lo tenía todo. Entonces creo que estamos de acuerdo en que ambos juegos lo tenían muy difícil para subir el listón. Y si lo pensamos en retrospectiva, cada uno lo hizo a su manera. Por el lado de Black Ops 2 en primera trajo un multijugador que mejoró en todos y cada uno de los sentidos al juego que vino antes. A todos los que vinieron antes. En la campaña, pues, incluyó el sistema de personalización de clases, además de los desafíos que le dan mucha rejugabilidad al juego. También introdujo cosas como las decisiones, los coleccionables y cosas así del estilo, junto con los finales múltiples. Aspecto que están realmente bien y mejoran mucho la jugabilidad. No tanto el narrativo, porque en esta campaña se descuidó de sobremanera la narrativa, pero al menos te diviertes bastante. Y por el lado del Cold War, pues, es más difícil, pero también lo hicieron bien a su manera. En el aspecto de la campaña, no mejoró demasiado en comparación a Modern Warfare, pero lo hizo distinto. En primera mejoró mucho a nivel jugable. Incluyó misiones secundarias, una safe house, una terminal, por ahí las decisiones, que esta vez sí se siente de importancia, misiones increíbles y un final brutal. Además de la continuación con Warzone, que no sé ustedes, pero a mí me gustó muchísimo más la historia que contaron de Adler y Stitch, a la que contaron de Price. En serio, me parece muchísimo mejor, entonces eso hay que reconocerlo. En temas de multijugador, pues, los mapas mejoraron un poco, la verdad, mejoraron, no un poco, bastante diría yo. Ya no promovían tanto el campeo, eso es cierto, y hacían el juego medianamente más divertido. Y si hablamos del tercer modo, pues, aquí la diferencia ya es muy amplia. Las operaciones especiales pueden ser lo buenas que tú quieras, pero nunca se van a comparar con unos zombies en condiciones. Unos zombies de calidad, que a mi parecer son mucho mejores que los de Black Ops 2 o Black Ops 4, incluso que los de Advanced Warfare, que también tenían calidad. Es más, para mí están al mismo nivel de los de World War 2. No sé si son mejores, pero se compararían. Unos zombies excelentes a fin de cuentas, que mejoraron mucho los de Black Ops 4 en otro sentido y cimentaron las bases de lo que de ahora en adelante van a ser los zombies. Es más, es que no sé si soy el único que le pasa, pero después de jugar Cold War, si me voy a jugar, es que hasta Black Ops 3, que tiene jetpacks y todo esto, se siente un movimiento lento. Hace que, en cierto sentido, ya no sea lo mismo. Y aún más, hacen ver mal a Vanguard, entonces, nada que hacer. Pero la pregunta principal de este video que vengo a responder es, ¿por qué, evaluando todo esto, Cold War es considerado peor que Black Ops 2? Yo en lo personal encuentro varios puntos. El primero es que, sin duda, Black Ops 2 está sobrevaloradísimo. Y eso no es bueno bajo ningún concepto. Nunca. Ya que le quita objetividad a la comunidad y no los deja reconocer la calidad de los otros juegos. Eso en primera. La segunda razón es que el juego que los precedió es distinto. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que el juego que vino antes de cada Black Ops, Warfare 3 y Modern Warfare, son juegos diametralmente distintos. Pueden tener el Modern Warfare en la carátula y todo lo que tú quieras, pero son muy distintos. Ya que, no nos engañemos, Modern Warfare 3 es el peor de los Modern Warfare, a decir verdad, de todos. Ni siquiera estoy seguro de que sea mejor que Call of Duty 4, pero por el contrario, Modern Warfare es el mejor Call of Duty que tuvimos durante mucho tiempo, probablemente de toda la saga. Probablemente. Al menos es el mejor Call of Duty que tuvimos en 4 años, de eso estoy seguro. Y de estos últimos 2 años, también es el mejor. La calidad indiscutible de Modern Warfare hace ver mal a Cold War, incluso en el aspecto gráfico. En cambio, la calidad de Modern Warfare 3 es tan baja que hace que Black Ops 2 se vea increíblemente bien. Y esto es un punto a favor de Black Ops 2. Y para rematar, Call of Duty Ghost fue peor que Black Ops 2, al menos a nivel gráfico y jugable, entonces sigue dándole mucho a Black Ops 2. Cold War también tiene a Vanguard, que hace ver muy bien a Cold War, y están igualados en ese aspecto. Pero como les digo, Modern Warfare hace ver mal a cualquier juego. Pero el que yo creo que es el aspecto definitivo, que hace que la percepción sobre Black Ops Cold War sea tan mala, es el famoso skill-based matchmaking. Ni es que he intentado ignorarlo, pero no puedo más. El hecho de que este juego haya tenido de salida el skill-based matchmaking más agresivo de la historia, y por lo tanto, el peor multijugador de todos, al menos el más aburrido, es una mancha negra que el juego nunca se va a poder quitar. Y más tomando en cuenta que el skill-based matchmaking estuvo activo durante todo su año de vida. Eso condenó el juego a la muerte. Pero Jota, ¿Black Ops 2 es mejor que Cold War? Sinceramente, a día de hoy, te puedo asegurar que sí. Y de muy lejos, es mucho mejor. Y te lo explico, la campaña de Cold War es 300 veces mejor en todos los sentidos que la de Black Ops 2. Es más llamativa, es más interesante. Se desarrolla mejor. No tiene tantos huecos argumentales. Tiene más misiones memorables, como la de Vietnam, por ejemplo. A fin de cuentas, es mucho mejor. No tiene un Raúl Menéndez, pero tiene al punto Adler. ¿Qué más necesitas? En términos de zombies, todos los mapas zombies de Cold War son buenos. Todos. No hay uno malo. No lo busques. Hay unos más fáciles que otros. Hay unos que tienen mejor diseño, mejor jugabilidad. Yo, en lo personal, mi favorito va a ser Mawar der Totem siempre. Hay otros que te retan más o menos, pero todos tienen magia. Todos tienen la chispa y todos tienen la consistencia que se tenía antes. Te ofrecen mucha diversión. Las Wonder Weapon, los easter eggs, las cinemáticas, todo está muy bien en este modo. Y aplasta a Black Ops 2. Lo aplasta, pero por mucho. Muchos podrían decir que Origins y Mob of the Dead están ahí. Incluso Buried, que, bueno, es un mapa decente, pero no puede competir. No tiene nada que hacer. Además, Cold War trajo el modo Outbreak, que también es un aporte. Tenía las Dead Ops Arcade. Y todo eso fue sumando y fue sumando hasta que tenemos uno de los mejores modos zombies de toda la saga. Eso es verdad. Todo cosas buenas. Y por el lado del multijugador, creo que aquí es donde me van a caer palos porque… ¿Cómo se los explico sin que los niños rata empiecen a llorar en los comentarios? Cold War es mucho más divertido que Black Ops 2. La nueva introducción del motor gráfico hace al juego muchísimo más ágil y frenético. El catálogo de armas es mucho más amplio. Muchísimo. Además de que tenemos el armero, entonces, ahí tenemos todavía más. Los mapas que metieron después arreglaron el juego. Eso no lo duden. Y por último, la eliminación del skill-based matchmaking da como resultado uno de los mejores multijugadores de la saga. Por no decir en los últimos tiempos, sencillamente uno de los mejores. Por lo cual les digo, sin temor a equivocarme, Cold War es mejor que Black Ops 2. Ni Treyarch ni Activision quisieron que fuera así durante su año de salida. Pero a día de hoy, que el juego nos revela su magia al máximo. Es más, se los puedo decir así, Cold War está por encima de muchos juegos hoy. Pero no incluiré eso en este video. Para eso, vean el ranking de todos los Call of Duty que voy a hacer, que les estaré subiendo pronto. Pero sí, Cold War es mucho mejor que Black Ops 2. Y bueno gente, espero que les haya gustado mucho este video. Por favor comenten su opinión de estos dos juegos y díganme cuál es mejor según su opinión. Ya saben que me ayudan muchísimo con su like, compartiendo el video, suscribiéndose para que el canal siga creciendo y lleguemos al fin a esa ansiada meta de 5 mil suscriptores. Y nada más amigos, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Adiós. Chau.